La vara de los nómada aire, miren qué bonita que está, increíble de verdad. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un vídeo enseñándoles cómo completar el mini pase de batalla de Avatar. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al vídeo. Y bueno, recién acaba de ya aparecer las nuevas misiones del Chakra de Fuego, esta vez es el Chakra de Fuego. Y por último tendremos el Chakra de Aire que será en 3 días con 23 horas, o sea prácticamente en 4 días. Pero ahora nos enfocaremos en lo que es Chakra de Fuego, si nos vamos al mini pase de batalla vamos a encontrar pues todo esto. Todo dependerá igual si es que juegan mapas en creativo y hacen los mapas que les enseño. De esa manera van a poder igual conseguir como que un montón de chi, ¿ok? Y de esa manera pues desbloquear más cositas. Porque aquí como pueden ver dice misiones de descubrimiento y pues consiguen el chi cada vez que completan etapas de XP. Pero bueno, yo les voy a enseñar cómo hacer todos estos, bien fácil la verdad que no tiene nada especial. Nos vamos a ir a un lugar donde haya pues el elemento de fuego. Páense en construcción o sin construcción, lo que sea, pero sí les recomiendo jugar en solitario, es mucho más fácil. Entonces bueno, ya estamos acá, salté un poquito tarde la verdad y no sé dónde me encuentro, ok, aquí abajo me encuentro. Vamos acá, nos vamos a ir un poco a la derecha. Aunque este es de fuego, a ver, este es de aire supuestamente, a ver. Ah, es que me van a meter un tiro, yo ya lo sé. Igual casi siempre dejan el elemento de fuego botado, al parecer a la gente ya no le gusta. Yo pensaba que estaba bien roto y sí lo está de cerca, pero mejor es el de agua. Definitivamente el de agua es muchísimo más roto. Y eso ya lo tenemos confirmadísimo. Así que bueno, vamos a estar así. ¿Qué más tenemos que hacer? Aquí podemos ver, enciende una fogata. Las fogatas, bueno, tenemos una aquí abajo, de hecho, verán, les voy a mostrar. Justo en la parte de atrás del monte. Vamos a irnos así. Si tienen esto de fuegos, bueno, de aire es mucho mejor. Por cierto, estoy grabando esto más temprano, más que nada porque estoy teniendo problemas en mi país. Y están cortando la electricidad mucho tiempo antes. Ah, y aquí está. ¡Ay! Y este loco. ¡Y este loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡De este loco, auxilio! ¡Ay, por Dios! Este enfermo me tocó el más loco de todo Fortnite. Ya. Uf. Pero bueno, le estaba diciendo que... A ver si es que este tipo no está por aquí. Aquí están pasando problemitas en mi país, entonces se están cortando la electricidad. Espero que, pues, se arregle esto pronto. Pero por el momento están cortando la electricidad y me está afectando mucho, así que... Lamento mucho si es que no subo tantos videos estos días, ¿ok? Estoy un poco asustado por el loco este que me estaba buscando. Ahí podemos darnos cuenta que la... Que la escopeta ya está demasiado nerfeada. ¡Otra vez! Ahora sí. Y es que es el Ang. Increíble. Bueno, ahora sí. Lo que les recomiendo siempre, irse acá. Y, pues, van a pasar por encima por elementos. Bueno, no siempre, pero al menos estos. Y les va a aparecer el ícono del elemento que está. Veamos cuál nos sale aquí. Bueno, creo que siempre son los mismos algunos. Pero otros es como que cambian. Y podemos tener... Miren, aquí hay uno a la izquierda. No, creo que este también es lo mismo, este de fuego. Se me hace que es el mismo. Me partí un poquito las patas, pero no pasa nada. Vamos acá. Ya tenemos el pergamino de fuego. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ya me olvidé. Destruy objetos en un... ¡Ay! Solo tenemos que destruir objetos. Yo pensaba... ¡Ah! Yo pensaba que teníamos que conseguir fuego. Ah, pues. Vamos entonces a... No sé, al medio. A romper esas. Sí, vamos a las del medio. Bien fácil. A ver si tenemos que hacer algo con lo de fuego. Esperen, eliminen a un oponente. Destruye un carro de repollos. Infleja daño de oponentes con fuego control. Sí, aquí tenemos el daño de oponentes con fuego control. A ver si podemos hacerlo. ¡Ay, no puedo creer! Bueno, al menos eliminé a uno. Qué mala suerte, de verdad. Miren, ahí está. Ah, ¿con qué? ¿Quieres usar fuego control? Control, no. Ah, y... Ah. Increíble. ¡Gracias, Tom! Ahora sí, por Dios, dime. Dime que voy a poder ir a algún templo. Es que, ¿por qué hay tanta gente en todo lado? Y lo estoy haciendo tan temprano. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Miren, ya está llegando el tipo. Ah, no, se fue. ¡Se fue! No regresó. No, se fue. Se fue. Está bajando la velocidad de la luz. Nah, es que el tipo es un loco. ¡A la... Lo siento, Ang. ¿Qué pasó con Ang? Ah, ya se tranquilizó. Pues gracias, Angsito. Miren, ahí ya nos dio un poco. A ver si nos cuenta. Enciende una fogata. Distancia de recorrida en tren. Destruye un carro. Ya está todo. Ok. Tenemos que eliminar oponentes en diferentes partidas. Bueno, ni modo. Vamos a hacerlo de la fogata. No nos dice dónde, pero... Pues sí, hay varios lugares. Miren, aquí está. Entonces lo que hacemos es romper así. Y listo, ya lo hicimos. Ya rompimos esas cositas. Miren, nos vamos a ir a esta zona de acá. Ok, al lado de este lugar. Porque siempre tiene una fogata. Justo al lado de carretes reservados. Prendemos así. Ya nos cuenta. Bien fácil. Ok. Ya tuvimos más chi. Vamos por acá. Vamos a ver qué nos falta. Distancia de recorrida en tren. Ahorita me suena un tren. Así que vamos a ir ahí. Vamos donde el tren. Ahí está el tren. Vamos a alcanzar al tren. Y nos quedamos escondidos dentro del tren. Es algo que... Es bien fácil de hacer. Lo único importante es encontrar el tren. No estar cerca del tren. A menos de que vayan... No sé qué le pasó. A menos de que vayan desde el inicio y se suban al tren. Es más fácil, creo yo. No, pero no me digan que... Ya hice. Pensé que me iba a dejar. Capturamos esto y ahora sí nos quedamos aquí escondidos. Miren, ahí nos aparece. Solo son 500 metros. Así que es bien sencillo, la verdad. Ya se captura esto. Ya vamos 200. Son 200 rubio. Ahí viene alguien. Ya, ahora sí. Estamos, miren. Ya se completó. Todo de chill. Hemos conseguido esto. Obtuvimos más chi. Ya conseguimos el chakra para acercarnos más al glider de APA. Que creo que es lo más esperado. Siendo gratis. Uy, se ha hundido este carro. A ver si puedo... No, pues no. Nos lo quería hacer daño con fuego control. Y con eso ya estaríamos... Porque tenemos que eliminar en cada partida. Y eso no podemos hacerlo en una sola. Tenemos que jugar 3 partidas más. O sea, 5 en total en realidad. ¡Uf! Bueno, ya tenemos piedra. Ok, vamos a llevar esto. Este tenía corona. Así que bueno. Necesitamos urgentemente. Necesitamos... Juego. Y obviamente escudo también. ¿Por qué no me llevé la corona? No me gusta la corona mucho, la verdad. Guerra control. Control. Bueno, ahora sí. Ya tenemos este. Perfecto. Y bueno, seguimos. Nos falta eso de eliminar un oponente en la próxima partida. Si a ustedes solo les falta eso, pues... Se pueden salir y listo. Ahí está. Lo matamos. Ya hicimos esto. Y hemos conseguido finalmente el gesto de mis coles. Protégelas con tu vida. Ahí está. Qué bonitas. Seguimos aquí. Y ahora, como van a ver, ya no tenemos nada en esta zona. Tenemos que esperar prácticamente 4 días. Pero tenemos esto de hacer XP. Al inicio de este video yo dejaré pues enlazado los mapas de hoy. Que están muy buenos. El primero me dio 3 niveles. Y el segundo me dio 5 niveles. Así que de verdad que va a estar muy bueno para completar estas cositas. Voy a ponerme a jugar, no sé, The Pit o cualquier otra cosa. Porque he estado despierto toda la noche por lo de la luz que la van a cortar pronto. Entonces, pues bueno. No tengo tiempo para hacer los mapas de XP. Ya los hice con mis otras cuentas. Y no quería conseguir mucho chi para poder desbloquearlo en partida. Pero yo creo que vamos a poder conseguir también este pico. Estoy muy seguro. Y bueno, este juego siempre porque da una buena cantidad de XP. Se llama The Pit. Ahí arriba estará el código. Por si lo quieren ver. Ahí está, miren. Ahí está, miren. 4 mil. Ahí está, 15 mil. ¿Sí ven? Es que yo no les miento con el XP que se puede conseguir aquí. Somos Avatar. Y después de unas cuantas kills que nos hemos hecho. Ya conseguimos, miren. La vara de los Nómada Aire. Miren qué bonita que está. Increíble, de verdad. Ahora sí podemos cambiarla del Goku. Espero haberlos ayudado mucho con este video. Y si es así, ya saben. No se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos. Compartir con sus amigos. Me ayuda un montón. So, we're Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.